Pese a que casi a diario en Tijuana se amanece con la noticia de que han sido localizadas más personas asesinadas por el crimen organizado, para el presidente municipal y su secretario de Seguridad Pública, Carlos Bustamante y Alberto Capella, respectivamente, esto no es privativo de la ciudad. De esta forma, al ser cuestionado sobre la insistencia de las autoridades policíacas por considerar que las muertes registradas desde que arrancó enero están dentro de los índices normales, el Edil Carlos Bustamante rechazó que se esté negando la realidad. Lamentablemente, pues ha habido otros hechos de violencia entre los narcos y la gente que están peleando el mercado de exportación y también lo de aquí desafortunadamente. Bien, miren, no es normal que viva así Tijuana, no es normal que viva así todo el país y que Estados Unidos haya tragedias con tanta arma que hay que matan tanta gente inocente. Digo, un alma, una persona es mucho, pero pues es imposible, en todo el mundo pasa esto. Desafortunadamente, pues a veces se juntan y son problemas, la mayoría, la policía no está ocultando absolutamente nada porque aquí están ustedes y además no es nuestro afán de ocultar nada. Yo estoy preocupado, estamos preocupados, pero estamos haciendo lo humanamente posible. Ayer lo decía el licenciado Campa Ciprián, el subsecretario de Gobernación, la ciudad ejemplo en el país es Tijuana. Por su parte, Capella y Barra aseveró que la ola de homicidios siempre han ocurrido en Tijuana, aunque para ello están invirtiendo 28 millones de pesos en este año para la prevención del delito entre jóvenes. De lo que digo, yo tengo 40 años de edad y algunos meses más y yo no recuerdo que la violencia no haya estado desde que yo tengo su razón. No, lo que pasa es que si analizamos lo que sucede en el mundo, se va a dar cuenta usted que en todas las ciudades del mundo hay violencia y hay inseguridad. Es parte de un factor que lamentablemente viene de la mano con comunidades, con este nivel de población. Aquí lo que se está buscando es, el combate frontal se está haciendo en las calles, pero nosotros no vamos a resolver esto con policías o con equipamiento, lo vamos a resolver yendo a las causas que generan la violencia, que es la ausencia de oportunidades de desarrollo, de educación, de empleo para ciertos sectores de la sociedad y los problemas de salud que acarrea el tema del consumo de drogas. Reporto Tijuana, Sonia de Anda, para Unirradio Informa.